Debe ser por mi bisoñez que venía a esta edad pensando que íbamos a tratar de efectivamente el embargo o suspensión de comercio de armas con estados invasores u ocupantes de territorio de estados. Como ya se ha apuntado por alguno de mis colegas con anterioridad, aquí cada uno viene a hablar de lo suyo. Bueno, se habla de derechos humanos, se habla de muchas cosas, pero aquí tenemos una proposición de ley. En nombre de mi grupo voy a tratar de hablar de esta proposición de ley, señalando en la línea de lo que ya se ha apuntado por el representante del PNV las deficiencias jurídicas, pero también poniendo en evidencia la falacia, cuando no falsedad, de algunos de los argumentos que se han utilizado por el representante, señor Nuez, de Izquierda Plural. A ver, lo diré de una manera sencilla, clara y directa. Esta proposición de ley, si se convirtiese en ley, haría que en nuestro país se cargase directamente el derecho de injerencia humanitaria y el deber de proteger. Cuestiones hoy en día fundamentales, el derecho internacional para garantizar la paz y la seguridad. Después de muchas décadas de aprobarse la Carta de Naciones Unidas, se aceptó que el derecho de no injerencia tenía limitaciones. Una de ellas, la grave violación de derechos humanos, derecho de injerencia por razones humanitarias. Otra de ellas, precisamente, uno de los temas que ustedes tratan en esta proposición de ley, exactamente en el artículo, si no recuerdo el artículo 2, efectivamente, párrafo segundo, el deber de proteger a la población civil de los supuestos de violaciones de delitos contra la humanidad, de violaciones graves, delitos contra la humanidad. Bueno, pues si uno coge la redacción del artículo 1, de lo que se entiende por invasión, claro, a ustedes se les ha olvidado que esto de la invasión, tal y como ustedes la definen, como no la relacionan con la legalidad internacional, por cierto, legalidad internacional que hemos convertido en legalidad interna, pues resulta que el no poner algo así como a los efectos de esta ley, se entiende por invasión, la entrada de un territorio, tal, 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 en condiciones ilegales o en contra de la legalidad internacional, al no añadir ese pequeño detalle y ustedes generalizarlo a cualquier tipo de actuación en otro país, ya se les ha dicho. Se cargan, nada más y nada más que la Carta de Naciones Unidas, que regula específicamente las operaciones de intervención para garantizar la paz y seguridad. Y añado, y posteriormente se ha incorporado el derecho de injerencia por la zona humanitaria y el deber de proteger. Pues ustedes lo omiten. Bueno, vayamos al tema de la ocupación. Lo mismo, cualquier, se entiende por ocupación, el ejercicio por medio de la fuerza de la permanencia en un territorio diferente al propio por parte de un Estado. Bueno, todas las operaciones de reconstrucción de la paz, de mantenimiento de la paz y de establecimiento de la paz, se hacen efectivamente con consentimiento de las partes beligerantes. Pero hay un tipo de operaciones, que son las de imposición de la paz, que esas se hacen, obviamente, en contra de la voluntad de las partes. Claro, esto de las operaciones de imposición de la paz, a veces son muy importantes, porque gracias a ellas se detienen conflictos, se evitan genocidios. O es que cree usted que se intervienen con operaciones de imposición de la paz en aquellos regímenes dictatoriales genocidas a los que la comunidad internacional ha decidido sancionar, se intervienen con la adquiescencia de ellos. Es obvio que se hace en contra de su voluntad. Pero nada de eso recogen ustedes. Claro, el embargo o suspensión del comercio de armas, que no es lo mismo que la producción, porque el señor Nuet ha dicho, bueno, España es la séptima potencia productora de armas en el mundo, pero ha omitido decirnos en qué posición estamos en el comercio internacional de armas, que no estamos en la séptima, ni en la octava, ni en la décima. No es lo mismo producir. ¿Sabe usted el primer cliente de la industria de defensa norteamericana quién es? Es el gobierno norteamericano. No es la exportación de armas. Es el propio gobierno norteamericano. Lo que trato de decir es, miren, el embargo o suspensión del comercio de armas, como usted ha señalado en su exposición, ya está regulado en este país. Y de lo que se trata es de la aplicabilidad. ¿Y sabe lo que ocurre con la aplicabilidad del embargo del comercio de armas en el mundo global? Que o se hace por decisión mayoritaria o unánime de la comunidad internacional o no es eficaz. ¿Quiere un ejemplo de lo primero, de que se hace con el apoyo mayoritario de la comunidad internacional no es eficaz? Se llama el embargo de armas que se adoptó por la comunidad internacional contra el régimen de la apartheid en Sudáfrica y funcionó. ¿Sabe lo que ocurre cuando se hace de forma unilateral? Que hay otros países que, como no se sienten afectados por esas decisiones legales nacionales, pues siguen exportando armas. Es lo que sigue alimentando en este momento la guerra en Siria, por citar uno de los ejemplos. En conclusión, en un mundo global, este tipo de iniciativas legales tienen que ser resultado no de proposiciones unilaterales voluntaristas, sin lugar a dudas, con muy buena fe, pero con muy mal resultado, sino de grandes acuerdos de la comunidad internacional para que sean eficaces. Y lo demás es un brindis al sol. Y concluyo diciendo, ¿saben ustedes quiénes son los mejores aliados de esas industrias de defensa perversas que se dedican a alimentar las guerras en los países del tercer mundo? Las propuestas voluntaristas sin ninguna eficacia real. Ese es el caso de esta proposición de ley, lo cual evidentemente lleva a que nuestro grupo no pueda apoyar. Muchas gracias. Gracias.